a nuestra reunión número 173 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Como primer término le voy a pedir a nuestra Secretaria General de Consejo, la doctora Roxana Calderón, que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP II, Piero Lapadilla. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP Walter Palomino Simón. Jefe del Departamento de Turismo Lima Sur, comandante PNP Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur I, comandante PNP Alberto Montaldo Alegría. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur I, comandante PNP Emilio Valverde Morales. Comisario de San Antonio Mayor PNP Jorge Barrante Zambrano. Comisaria de la Comisaría de Familia de Lima, capitán PNP Mayra Espinosa Larcón, en representación, Lalférez María Pariona Ochante. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Guillermo Muñoz Piani. Gracias. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Representante del Ministerio Público, doctor Raúl Antonio Solís Benítez. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Coordinadora Distrital de la Junta de Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, doctora Gloria de los Ríos Orellana. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, en representación del Comandante PNP Emilio Valverde Morales, el Capitán Jorge Salcedo. Hay coronas, señor alcalde. Muy bien, con el coronas reglamentarias damos por instalada esta sesión y vamos al primer tema que tenemos el día de hoy, que es la premiación de una sereno que ha tenido una labor destacada aquí en Miraflores. Entonces vamos a proceder con la misma. reconocimiento a la sereno Berta Ortiz Cucchi. El día 13 de agosto del presente año, la sereno Berta Ortiz Cucchi, de servicio en el Parque Leóncio Prado, cuando a las 5 y 45 de la tarde aproximadamente, ingresó a los servicios higiénicos de la cafetería del Grifo Primax, ubicado en la avenida Benavides 1399, de donde Al Salina encontró regados en el piso 140 dólares, al costado del cajero del Banco de Crédito del Perú, comunicando de inmediato a su supervisor y posteriormente llegó al establecimiento el señor Joseph Cameron Bowell, quien manifestó que había olvidado retirar el dinero del cajero, mostrando su voucher de la operación bancaria, entregándole el importe mencionado, demostrando así con su actitud, una acrisolada honradez en el cumplimiento de sus funciones. Invitamos a la sereno Berta Ortiz Cucchi, para que el doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores, presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, haga la distinción respectiva. Gracias. Impone el Tulipán de Oro, por esta acción distinguida. Diploma de reconocimiento. Además de un premio especial. El doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores y presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, continuará con la reunión. Muchas gracias. Le vamos a dar el uso de la palabra al secretario técnico, al coronel Augusto Vega García. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Buenos días, vecinos que nos siguen por Miratv. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al Comité lo siguiente. El día lunes 18 de agosto se apersonaron a la instalación de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, funcionarios de la Municipalidad de ICA, e integrantes y candidatas a la Alcaldía Provincial de Chiclayo del Partido Político Independiente, Esperanza Ciudadana, con la finalidad de conocer los detalles de las buenas prácticas Miraflores 360 grados, todos juntos por la Seguridad Ciudadana. Y al término de la misma, agradecer la información proporcionada, manifestando que aplicarían algunas de las prácticas en sus respectivas jurisdicciones. Asimismo informo que se continúa con las reuniones operativas de los días jueves de cada semana, donde participa la Comisaría de Miraflores, la Comisaría de San Antonio, la Ibincri, Escuadrón de Emergencia y el Escuadrón de Emergencia Motorizado de los Salcones. Continuamos ejecutando los operativos de basta de engaños en las obras de construcción civil, el recojo de parantes, taxistas dormitando, protege tu parque y otros que en su oportunidad los jefes de área nos harán conocer. Eso es todo lo que tengo que informar, señor alcalde, por el momento. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Vamos a, en ese sentido, también a darle el uso de la palabra al comandante segundo Piero Lapadilla, que ha estado de vacaciones, algún tiempo no lo veíamos, le damos la bienvenida. Y él tiene algunas cosas que informarnos acerca de la comisaría de aquí de Miraflores. Adelante, por favor, señor comandante. Gracias, señor alcalde. Señores integrantes del CODICEC, tengan ustedes buenos días. Efectivamente, en este momento voy a informar la producción del personal policial que presta servicios en la comisaría de Miraflores durante la semana del 15 al 21 del presente mes. En este periodo se tuvo cinco personas detenidas, conforme al detalle siguiente. El día 18 se intervinieron a tres personas por encontrarse inmersos en la comisión de delitos contra el patrimonio, robo agravado, así como delitos contra la seguridad pública, tenencia ilegal de arma de fuego y peligro común, conducción, estado de ebriedad. Los detenidos son los siguientes. La persona de Priscila Sánchez Gil, Jean Paul Romero de la Vega y Manuel Marquiño Urquiza Pasco. Por supuesto que estas tres personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público con el atestado respectivo para las acciones de ley correspondientes. Ese mismo día, 18 de agosto, se detuvo a la persona de Hernán Enrique Neira Rumaldo por encontrarse inmersos en la comisión del delito contra la libertad, violación de la libertad sexual, actos contra el pudor. De igual forma, fue puesto a disposición del Ministerio Público con el atestado correspondiente. También se detuvo a la persona de Sergio David Villanueva Mantero por encontrarse inmersos en la comisión del delito contra la administración pública, violencia y resistencia a la autoridad. En agravio de la Policía Nacional, representado en el suboficial técnico de Primera, José Ruestas Gil. De otro lado, se impuso 15 papeletas por diferentes infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito, se cubrieron diversos servicios y se continúa realizando las operaciones policiales en coordinación con la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Miraflores. Eso es todo lo que tengo que informar, señor alcalde. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, señor comandante. No sé si hay alguna intervención de algún miembro del comité. Quiero informar que tenemos cuorum pleno en estos momentos. Esto es algo importantísimo porque todos los miembros están ya presentes. Nos está pidiendo el uso de la palabra el señor representante de la Divincri. Vamos a dársela a él y después pasaremos, como es acostumbrado, a escuchar la exposición del señor comisario de la Comisaría de San Antonio. Por favor, adelante. Señor alcalde, señor del Codicén, muy buenos días. El 18 de agosto, a las 8 de la mañana, se produjo un robo en el Centro de Convenciones del Casino de Atlantic City. Bueno, personal de la Divincrimina Flores, la Universidad de Educación e Inteligencia, ha logrado recuperar las especies valorizadas en 45 mil dólares, que son cámaras fotográficas de última generación. Asimismo, se ha podido identificar plenamente al presunto actor, que responde a David Orlando Campos Gutiérrez, de 45 años, en el cual se le ha formulado el atestado correspondiente y se encuentra en calidad de no habido. Eso es lo que corresponde a la Divinc, señora. Bien, muchísimas gracias. Ahora sí le damos el uso de la palabra al mayor Barrantes, comisario de la Comisaría de San Antonio. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenos días con todos los miembros del Codicén. Para informarles que durante la presente semana, en coordinación con la Escobarón de Emergencias, Tránsito y la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Miraflores, se han efectuado cuatro operativos. Hemos intervenido a un promedio de 447 personas y 300 vehículos intervenidos. Tenemos una persona requisitoriada y se han impuesto 12 papeletas de infracción. Asimismo, en lo que es tenderos, tenemos a tres personas intervenidas por hurto en establecimientos comerciales. Una persona requisitoriada y se podría decir que lo más llamativo durante esta semana se dio cuando se intervino a tres personas de nacionalidad brasileña en el distrito que habían infringido la ley de extranjería. Vale decir que se procedió a verificar su pasaporte y su tarjeta andina y esto estaba vencido por un plazo de 90 días y habían excedido el plazo legal en este país. Fueron puestos a disposición de la División de Extranjería para los fines correspondientes. El día de ayer también el personal de Serenago intervino a Juan Carlos Larroca Morán, de 38 años, el mismo que ha sido detenido, permanece detenido en la comisaría por el delito de tentativa de hurto. Ya fue puesto a disposición con el atestado policial correspondiente a la Fiscalía, señor alcalde. Eso es todo lo que tengo que informar con respecto a esta semana. Muy bien, muchas gracias Mayor por la información que nos brinda y abro el uso de la palabra a cualquier otro miembro del comité. ¿Cómo está la señora Carmela Cebolla? Le doy el uso de la señora Carmela Cebolla. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, señores miembros del Codice. Señor alcalde, para informar que hoy día viernes a las ocho de la noche vamos a tener el patrullaje integrado por la Policía Nacional del Perú, la Comisaría de Miraflores, la Comisaría de San Antonio. El coordinador del área 3, señor José Ríos, personal de Serenazgo de Seguridad Ciudadana y las juntas vecinales organizadas de la Policía. El punto de concentración va a ser en la esquina de la avenida Benavides con la avenida La Merced frente al colegio Juan Alarco y ahí nos desplazaremos por las diferentes arterias del de San Antonio. La problemática es de tránsito, lo manifiestan así los vecinos del área 3, o sea, las motos delivery. Señor alcalde, las juntas vecinales de la PNP agradecen de manera especial la colaboración del señor gerente de Seguridad Ciudadana y su personal. Muchas gracias. Señor Carmela, me parece haber escuchado de lo que usted ha dicho que es hoy a las ocho, ¿verdad? Ya, pero no van a marchar por la pista. Porque fíjese, si la gran problemática, que creo que la que coincidimos todos, es la del tráfico que existe, la marcha por la pista sería un tema contraproducente, ¿no? Entonces, mi apreciación es que hay libertad para poder transitar por todo el distrito, pero hagámoslo, en este caso, por las veredas. Vamos a ir con personal de tránsito también y la policía también va a estar... Ya, correcto, pero eso no significa que vayan a parar el tráfico, ¿no? Porque esa es una hora punta, una hora compleja, una hora donde mucha gente todavía está saliendo de trabajos o dirigiéndose de repente a buscar alguna diversión sabiendo que es día viernes, ¿no? Claro, como medida de prevención. Muchas gracias, muchas gracias por la preocupación en ese aspecto también. Muy bien, muy bien. ¿Algún otro miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana que quiera hacer uso de la palabra? Bien, una pregunta al miembro de las juntas vecinales. El otro día leía una crítica de un vecino que decía que en Miraflores no había una representatividad legítima, de alguna manera decía, palabras más, palabras menos, en este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Me gustaría pedirle al señor Carrera que, en todo caso, si puede mostrar a este vecino que hizo la crítica, que la legitimidad está en la presencia y en el trabajo durante estas 173 reuniones. Entonces, sería bueno poderlo invitar a este señor acá para que pueda venir, ver o explicarle cómo están funcionando las cosas, porque denota absoluto desconocimiento quien hizo ese comentario. Es un comentario a pie de página como para que usted lo pueda aquilatar y conversar con esta persona. Muy bien, vamos entonces, si no hay alguna otra intervención, a darle el uso de la palabra a los jefes de área de Serenazgo, que no los hemos escuchado en los últimos tiempos por haber atendido otras exposiciones. Vamos al área 1. Señor alcalde, señor miembro del CODICEC, vecinos que nos siguen a través de Mira TV, buenos días. El área 1 ha realizado las siguientes actividades del 8 al 21 de agosto de 2014. Charla de orientación y capacitación. Continuamos visitando locales comerciales como restaurantes, peluquerías, farmacias, locales de internet, bodegas, sasterías, lavanderías, salones de belleza y galerías en donde se orienta en cada estante de venta, siendo un total de 117 locales visitados estas dos semanas con la finalidad de orientar sobre el uso y manejo del sistema de alarma silenciosa POS y hacerles conocer sobre las medidas preventivas de seguridad que deben adoptar. Servicios especiales. Se continúan con los servicios dispuestos por la sugerencia de serenazgo. En las iglesias y templos del área 1, seguridad en los colegios de la jurisdicción a la entrada y salida de los alumnos, en las calles y avenidas con restaurantes de gran afluencia al público, tamborilleros en el Parque María Reyes el domingo 17 de agosto se nombró 6 serenos y se contó con el apoyo de 4 festíbulos Corón Verde y Ponal de Fiscalización y Control de la Municipalidad, siendo las 20 horas se procedió a retiro de 20 tamborilleros. En el Ovalo Gutiérrez se continúa el servicio a las 24 horas. Atención al Módulo Santa Cruz, las 24 horas, esta dos semanas se ha brindado 26 atenciones. Se continúa con la seguridad en los malecones del distrito. Seguridad en los puentes del distrito a cargo de la habilidad canina de 16 a 22 horas. El domingo 17 de agosto en el Parque Pablo Argueda se llevó a cabo el programa y estando a mi mascota, de 9 a 13 horas, a cargo de la habilidad canina, asistiendo a 193 vecinos y 153 canes adiestrados. Continuamos con el servicio de seguridad en las playas de la jurisdicción las 24 horas. Con el apoyo del Escuadrón Verde, continuamos realizando operativos todos los días en la zona de Santa Cruz, con la finalidad de identificar personas sospechosas, libadores en la vía pública, gente de mal vivir que tratan de pernoctar en parques y acantilados. Operativos. El área número uno, hemos realizado los siguientes operativos con el apoyo de la comisaría y los coronas de emergencia sur. Operativos motos lineales. Con el apoyo de la comisaría de Miloforges hemos realizado cinco operativos, interviniendo 328 motos, se puso en posición de la comisaría de Miloforges cuatro motos, uno por no contar con ningún documento y tres por no contar con SOAD. Operativo de obra de construcción. Con el apoyo de la comisaría y el ejército de emergencia sur, hemos visitado 24 obras en construcción, verificando antecedentes y requisitorias a un total de 1.209 trabajadores, sin novedad. Comercio y ambulatorio informal. Hemos realizado 24 operativos orientando a retirarse a 67 ambulantes. La obra de vehículos. Hemos realizado 13 operativos y se combinó a 21 personas que se dedican a la obra de vehículos en la vía pública. Recicladores. Hemos realizado 17 operativos y hemos combinado a 36 personas que se dedican al reciclaje. Patrullaje integrado con serenazgo de San Isidro. Hemos realizado 6. El viernes 8 de agosto en la avenida Arequipa y Aramburú de 22 a 0, 0. El sábado 9 de agosto en la avenida Arequipa y Aramburú de 22 a 0, 0. El miércoles 13 de agosto en el Parque Mora de 18 a 20 horas. El sábado 16 de agosto en la avenida Arequipa y Aramburú de 22 a 0, 0. El lunes 18 de agosto en el Parque Mora. Y el miércoles 20 de agosto en el Parque Mora de 18 a 20 horas. Taxistas hormitantes en la vía pública. Esta semana se orientaba un total de 67 taxistas. Se continúa con los operativos parantes con base de cemento. Estas dos semanas se han recogido a la vía pública un total de 49 parantes. Operativos cachineros. Durante estas dos semanas en coordinación con el personal de fiscalización y control y efectivo del escuadrón verde, hemos realizado ocho operativos por Lobolo Gutiérrez y alrededores. Calles Alfredo Salazar, Lord Nelson, Lord Cochran y Calle Cabenecia. A fin de identificar y retirar a las personas que se dedican a la compra y venta de prendas de dudosa procedencia. Intervenciones resaltantes. El jueves 14 de agosto, siendo las 11 y 45, en la avenida Santa Cruz, cuadra 11, se retuvo a dos mujeres sospechosas. Durante su ronda por la avenida Lamar, calle Comunerdo Tobar, el sereno táctico, recibe la queja de unos vecinos quienes manifiestan que dos personas femeninas estaban realizando la venta y estafa de celulares en la movilidad del cambiazo. Comunicando inmediatamente a la central alerta de Miraflores para el envío de apoyo, logrando ubicarse y retenerlas en la avenida Santa Cruz, cuadra 11, hasta la llegada de los efectivos policiales, quienes al revisar sus pertenencias se les encontró ocho celulares, ambas mujeres, fueron trasladadas a la comisaría de Miraflores para el crecimiento de los hechos. Encargos. Asimismo, debo indicar que desde el lunes 18 de agosto se viene instruyendo a 70 nuevos serenos que formarán parte del personal de serenazgo, quienes fueron seleccionados después de una evaluación. A ellos se les viene dando instrucción sobre funciones del sereno, atención al vecino, técnica de patrullaje, normas legales, técnica de defensa civil, recibiendo además capacitación de esfuerzo físico. Eso es todo, doctor, con referente al área número uno. Bien, muchas gracias. Algunos comentarios, señor Peralta. El tema de los tamborilleros, el tema de los tamborilleros, que es una preocupación continua y constante. El otro día ha salido una nota periodística en Canal 2, y eso es algo que siempre afecta la imagen del trabajo que se está haciendo ahí. Entonces, yo quiero pedir que reforcemos el trabajo con el Escuadrón Verde. Sé que lo estamos haciendo, pero de cara a la información que se dio ese día no había esa evidencia. Entonces, hay un trabajo por un lado en la zona que se tiene que realizar y por otro lado un trabajo de poder mostrar lo que se está haciendo y cómo se va avanzando en ese sentido. Pero, más allá de eso, hay que seguir. Hay que seguir sobre el caballo porque es un asunto que no está resuelto aún. De otro lado, el otro día conversaba con un grupo de vecinos y estos vecinos me comentaban que la problemática que ellos ven que es una problemática que se da fundamentalmente en el área 1 y en el área 2 es que hay muchos lavadores de carros que tienen actitudes hostiles, negativas, que si no les permiten lavar rayan los autos, tienen actitudes inclusive agresivas contra las personas. Entonces, hay que seguir en ese control con mucha prudencia, sin duda, pero hay que controlar. Y eso va también en la línea de lo que veíamos hace un momento del tema de los recicladores. Hay que tener la inteligencia suficiente como para poder orientar a estos recicladores en los lugares en que se encuentren. Es realmente un trabajo delicado, pero hay que hacerlo y hacerlo bien. Ahora estaba viendo una de las imágenes y veía el micro que se utiliza también para transportar al personal de Serenazgo. Hace unos días atrás de noche pasé por delante de la comisaría principal y me encontré con el micro, lo llamé al señor Pasano y le pedí que el micro no podía estar en segunda fila. Y esto me hizo recordar una conversación que tuve con unos vecinos de la zona 5A que me decían que en la calle de la comisaría había una mala costumbre de poner vehículos en dos filas y los señores de la zona atribuían esto a usos de la comisaría. Entonces, aprovecho que está el comandante segundo pero la padilla para pedirle que se controle eso porque si se pone en dos filas se entorpece el paso de los vehículos y nosotros como municipalidad no podemos dar el mal ejemplo. Estaba el micro en una segunda fila estábamos dando un mal ejemplo. Entonces, yo quisiera pedirles a todos los jefes de área y además a los supervisores para que esto sea transmitido que seamos muy cuidadosos con el respeto de lo que son las reglas de tránsito. Una vecina también me pasó hace unos días una fotografía por Facebook de una moto de un sereno que estaba haciendo un táctico que había bajado y la moto estaba estacionada justo en un cruce peatonal pero además con la cosa más seria que estaba tapando una rampa para personas con discapacidad. Entonces, hay que tener doble cuidado ahí porque ahí hay un doble hay una doble falta vamos a llamarlo de esa forma. La primera falta es en el cruce peatonal y la segunda obstaculizando una rampa para personas con discapacidad. Más aún si nosotros tenemos un trabajo notable en ese aspecto hemos realizado una campaña que se llama Ponte en mi lugar que el señor Contreras la he explicado en más de una oportunidad también y podríamos volverla a explicar si es necesario. Le voy a pedir a Carlos que se tome un minuto para que reitere lo que es Ponte en mi lugar pero no es una llamada a atención sino es una toma de conciencia lo que yo quiero con estas palabras una reflexión en ese aspecto. Carlos, ¿puedes explicar lo que es la campaña Ponte en mi lugar por favor? Buenos días con todos. La campaña Ponte en mi lugar es una campaña que busca generar respeto y conciencia sobre dejar libre los espacios para rampas. Hay varios vehículos y varias zonas identificadas hay un monitoreo constante de la central donde nos van diciendo cuáles son los puntos donde más se infringe esta norma y se han estado colocando unos stickers que ahora se están colocando unos volantes educativos y en algunos casos se ha ido incluso a sancionar a los infractores. La campaña es Ponte en mi lugar la idea es que no solamente es para personas con discapacidad sino en realidad para algunas personas que puedan requerir el uso de la rampa y se obstaculiza por algún vehículo que no tiene esta consideración. Entonces siempre a todos los recordamos porque todos estamos involucrados en esta tarea para poder dejar respetar la rampa y el uso adecuado de ella. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias doctor Contreras por la explicación. Gracias señor Peralta vamos a pasar al área 2 con la exposición del señor Valenzuela. Adelante señor Valenzuela con su exposición referida al área 2 del distrito. Señor alcalde señores miembros del CODICEC vecinos miraflorinos que reciben por Miratv tengan ustedes muy buenos días. El área 2 del viernes 8 al jueves 21 de agosto ha realizado el siguiente trabajo. Se continúa con las capacitaciones a los cambistas formales en esta oportunidad se ha capacitado a 32 cambistas en la avenida Larco Diagonal 28 de julio Reducto Chel San Ramón y avenida 28 de julio con la avenida Reducto. Asimismo se continúa con las charlas a los conserjes y vigilantes para que no sean objetos de engaños e ilícitos. En esta oportunidad se ha capacitado a nueve conserques y seis vigilantes en los lugares siendo Diego Ferré Alcanfores Calle Roma Calle Berlín Jorge Chávez Trípoli Tarata y Benavides. Como parte del programa Basta Ya de Engaños se continúa impartiendo charlas a vecinos y a las trabajadoras del hogar sobre las modalidades de estafa y robos a través de llamadas telefónicos asimismo se les orientó en los siguientes temas cómo prevenir los tipos ilícitos qué hacer ante este tipo de hechos y recomendaciones generales de seguridad. Estas charlas se realizaron en el Parque Antonio Raimondi el día miércoles 13 de agosto y el día 21 de agosto en el Parque Melitón Porras orientando un total de 15 vecinos y 19 trabajadoras del hogar entregándoles los volantes con los números telefónicos de la central alerta Miraflores. Se continúa con las charlas de medidas de seguridad en los grifos en esta oportunidad en el grifo de Avenida Armendariz con la Avenida La Paz Calle Cher con la Avenida Paseo de la República y Avenida Reducto Cuadra 11. Se impartió charlas sobre medidas de seguridad en las farmacias en esta oportunidad son a 7 farmacias en la botica Arcángel botica Fasa y Mi Farma botica Perú farmacia Observal y Mi Farma se les orientó sobre medidas preventivas de seguridad haciendo entrega de los volantes con el teléfono de seguridad ciudadana así como la verificación del uso correcto del sistema de alarma silenciosa POS Se impartió charlas sobre medidas de seguridad a 11 vendedoras en kioscos formales solicitando su colaboración de informar cuando vean personas o vehículos sospechosos Se impartió charlas sobre medidas de seguridad en 7 salones de belleza y o SPAP ubicados en los lugares en la calle Chel cuadra 27 calle Chel 282 Chel 370 Alcanfores 451 Recabarren 598 Jorge Chávez 305 Y Ocharán 471 El día domingo 10 de agosto se dio charlas y se entregó trípticos informativos sobre cómo prevenir la extorsión a los vecinos y visitantes en los alrededores del parque Kennedy y la iglesia Virgen Milagrosa Operativos Personal del Serenajo con apoyo de la Policía Nacional han realizado los siguientes operativos Operativo de Construcción Civil Se visitó 7 constructoras interviniéndose a un total de 176 trabajadores sin novedad Dichos operativos se realizaron los días 8, 9, 11, 12 13 y 20 de agosto del presente año Operativo de Motos Lineales en coordinación con el jefe del escuadrón de emergencia Suruna Comandante Emilio Valverde Morales se realizaron los operativos de motos lineales y vehículos con unas polarizadas Dichos operativos se realizaron los días 12 y 20 de agosto habiéndose intervenido un total de 110 motos lineales y 14 vehículos con unas polarizadas sin novedad Operativos diarios Se continúa realizando los operativos dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana en lavadores de vehículos Taxistas dormitando en la vía pública Estos taxistas dormitando se realizaron los días 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18 y 19 de agosto Se realizó el operativo de taxistas dormitando orientando a un total de 47 taxistas siendo los lugares en Jorge Chávez Armendariz Se continúa erradicando los recicladores informales los días 12, 15, 16 y 20 de agosto Se realizó el operativo de recicladores informales en todo el horario de a dos decomisándose bolsas con especies y orientándonos al retiro Puentes y acantilados Los días 9, 11, 18 y 21 de agosto en horas de la madrugada se realizaron el operativo en puentes y acantilados para orientar y combinar a personas de mal vivir que dormitan en los malecones y puentes Este operativo se realizaron en los lugares del Parque Faro Parque Raimondi Parque del Amor Puente Villena Parque Intihuatana Parantes Con base de concreto Los días 12, 14, 18 y 19 de agosto en horas de la madrugada se realizaron el operativo de parantes que obstaculizan la vía pública sin autorización retirándose un total de 34 parantes siendo los lugares Reducto Cuadra 13 Calle San Martín Santa Isabel y Calle Bolívar Cuadra 2 Vigilantes Nocturnos Obras de Construcción Los días 11 y 18 de agosto en horas de la madrugada se realizó el operativo de verificación de vigilantes nocturnos en obras de construcción verificando las medidas de seguridad en los alrededores de las obras Servicios diversos Se continúa con los servicios dispuestos por la sugerencia de seguridad ciudadana en orientación al retiro de personas de mal vivir orientación a motociclistas que causan ruidos molestos en las calles Berlín con apoyo del escuadrón Verde en Bellavista y Calle Libertad Servicios en puentes La Bajada Balta y Puente Viejo para prevenir los robos y asaltos Operativos nocturnos en Pasaje Porta Pasaje San Ramón y Calle Berlín con el apoyo de la unidad canina El personal CEWE prestando servicios en la zona de microcentro Parques y Malecones El día viernes 15 de agosto desde las 18 horas personal de Serenago con apoyo de la de seguridad se prestó servicio en el noveno concurso nacional de marinera norteña Ciudad de Miraflores realizado en el parque central de Miraflores culminando el evento a las 19 horas Intervenciones meritorias El área 2 ha tenido 10 intervenciones meritorias El día viernes 8 de agosto en horas 13 y 55 personal de Serenago intervino un sujeto identificado como Gustavo Andrés Pérez Calderón quien fue señalado como supuesto extorsionador o presunto extorsionador por un vecino de nacionalidad por una persona de nacionalidad venezolana fue puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores El día domingo 10 de agosto a horas 13 y 30 personal de Serenago con apoyo de la Policía Nacional capturaron a un sujeto identificado como Helio Hernández Zapasa quien había hurtado un par de zapatos de la tienda comercial cuyas artes ubicado en la avenida Larco 929 fue puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores El día martes 12 de agosto a horas 16 y 30 personal de Serenago con apoyo de la Policía Nacional capturaron a un sujeto identificado como Víctor Manuel Casana Cruz de 65 años quien había hurtado una mochila con pertenencias en agravio de una turista francesa en el centro comercial Larcomar fue puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores El día miércoles 13 de agosto a horas 01 y 10 personal de Serenago con apoyo de la Policía Nacional capturaron a un sujeto identificado como David Wilmore conocido como el árabe que había hurtado una bicicleta en el supermercado Metro ubicado en Shell cuadra 2 fue puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores El día miércoles 13 de agosto a horas 10 y media personal de Serenago con apoyo de la Policía Nacional capturaron a una fémina identificada como Melina Alcázar Benítez quien había hurtado un artículo de un establecimiento comercial ubicado en la avenida La Paz 119 fue puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores El día miércoles 13 de agosto a horas 19 y 30 personal de Serenago con apoyo de la Policía Nacional capturaron a una fémina identificada como Yomara Milaro Fernández quien se hace pasar como vendedora ambulante de carabelos para sustraer objetos de valor fue puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores El día viernes 15 de agosto a horas 12 y 20 personal de Serenago con apoyo de la Policía Nacional intervinieron a dos sujetos logrando identificar a un sujeto como Washington Paive de nacionalidad norteamericana consumidor y el otro sujeto no quiso identificarse fueron puestos a disposición de la Comisaría de Miraflores El día viernes 15 de agosto a horas 19 y 30 personal de Serenago apoyaron a la señora Gladys Marpartida quien había extraviado a su menor hija quien fue su hija se había extraviado y paseándose por la avenida Alarco iniciamos la búsqueda de la menor siendo encontrada en el puente Ricardo Palma lugar donde se trasladó a su señora madre para el encuentro con la menor quedando agradecida por dicha acción El día sábado 16 de agosto a horas 13 y 35 personal de Serenago y Policía Nacional apoyaron el rescate de un sujeto identificado como Juan Carlos Flores Rodríguez encontrados en estado de veredad intervino los paramédicos de la seguridad ciudadana y siendo trasladado al establecimiento de salud más cercano en este caso Casimir Ulloa el día martes 19 de agosto a horas 02 personal de Serenago con apoyo de la Policía Nacional intervino un sujeto el cual no quiso identificarse quien fue encontrado en la avenida Jorge Chávez cuadra 1 manipulando una de las puertas de un vehículo fue puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores eso es todo hasta el momento señor alcalde bien una frondosa producción y por ende una exposición un poquito más larga que de costumbre algunos comentarios con relación a lo mencionado en algún momento de la exposición he escuchado hablar del puente viejo creo que no es el término más adecuado digamos el puente que está más abajo ok yo sé que esta es una referencia que tenemos un puente bastante más moderno que es el que se construyó durante esta gestión en la zona cercana al alfresco ¿no? entonces hay que quizá había que buscar alguna denominación más apropiada para el puente cercano a la playa distinto al otro puente no pero puente viejo creo que es un poco un poco peyorativo ni tampoco puente antiguo como bromean por acá bien un tema que hay donde hay que ponerle mucho énfasis yo sé que se está haciendo un trabajo constante ahí pero que hay que ponerle más énfasis todavía es a la calle de las pisas hay que estar muy atentos con este asunto pido que también desde la central de alerta el monitoreo con las cámaras sea un monitoreo constante y continuo y lo mismo aprovecho para mencionarle al comisario que está presente para que la calle de las pisas sea una tarea que no la olviden no la olviden porque siempre hay situaciones de mayor necesidad creo en estos en estos espacios la calle de las pisas Berlín la parte de atrás de la misma calle de las pisas y esto es un asunto que también tiene o involucra a lo que es investigación criminal porque pueden haber ventas de drogas temas relacionados con trata de personas etcétera y también involucra sin duda a la comisaría de turismo porque hay muchos turistas que atraídos por las por las luces de la noche terminan en esos lugares yo recuerdo una personas que habían venido de México en una fragata hace poco tiempo atrás lo primero que me preguntaron en un almuerzo era donde quedaba la calle de las pisas les habían dicho que era la zona del divertimento acá en Miraflores entonces yo les expliqué donde quedaba pero también les pedí que tuviesen algún tipo de cuidado porque a veces hay personas de mala voluntad que se infiltran por ahí para cometer ilícitos o hacer cosas que no son las que nosotros queremos en el distrito entonces hay que seguir con este asunto de la calle de las pisas he visto en el informe que se ha pasado el tema de los taxistas dormitando es un mal de los taxistas por todo el distrito y los veo que ya cansados de tanto discurrir por la ciudad en muchos puntos de la misma ellos deciden parar y dormir pero Miraflores no es una ciudad dormitorio no es una ciudad dormitorio para taxistas entonces esas malas costumbres hay que irlas erradicando por razones que ya hemos explicado esos taxistas pueden ser después asaltados o ahí se pueden cometer algunos actos ilícitos o gente de mal vivir que encuentra pues que en los vehículos pueden hacer cualquier otra cosa el otro día encontré un auto abandonado y una persona adentro del auto en aparente estado de haber consumido estupefacientes entonces eso no queremos nosotros en el distrito de ninguna manera hay que seguir con esta buena labor de control que va en la línea también de lo que vemos semana a semana que se incautan estos parantes de la de la construcción civil que se siguen incautando y sin embargo siguen apareciendo como por generación espontánea como que ahí creciesen como que fuese hierba mala pero no no es hierba mala ni generación espontánea sino que las constructoras siguen poniendo siguen poniendo compran y los ponen son muy baratos para ellos y los ponen por todas partes del distrito y eso hay que también erradicarlo de la zona por muchas razones que ya hemos conversado además el otro tema es veo que se ha capturado una persona que estaba intentando hurtar una bicicleta yo quisiera que se analice cuáles son las modalidades que tienen estos señores que están rodando bicicletas en el distrito porque normalmente uno toma sus precauciones el ciclista llega a algún lugar pone una cadena y esa cadena en principio le da la sensación al ciclista de que está segura su movilidad su bicicleta pero sé que hay casos en que hay personas que llevan sisayas y rompen o los candados o las cadenas muchas veces las cadenas son muy delgadas entonces yo quisiera que se estudie cuáles son las circunstancias en las que estos hurtos se producen para ver cómo reforzamos nosotros ya sea los consejos ya sea los paraderos donde las bicicletas llegan o la digamos de alguna forma cómo resguardamos mejor cómo les informamos a los usuarios qué cosa tienen que hacer pero hay que estudiar no solamente hay que quedarnos en la estadística que sucedió tal o cual cosa sino hay que estudiar qué es lo que está sucediendo y cuál es la modalidad que están utilizando estos pretendidos hurtadores si es que cabe el término bien no sé si hay alguna pregunta algún comentario en mesa si no lo hay lo liberamos al señor Valenzuela y vamos a escuchar la exposición del área número 3 a cargo del señor Juan Pinsas que lo veo que va raudamente al podio buenos días señor alcalde integrantes del COISEC vecino de Miraflores buenos días la posición del día de hoy 22 de agosto es la siguiente en el área 3 se continúa con los servicios dispuestos por la gerencia de seguridad ciudadana número de servicios en las iglesias en la bioferia puentes 28 de julio Benavides Ricardo Palma 10 canseco en el turno tarde continuando también con el patriaje integrado con personal de la comisaría de San Antonio el escuadrón verde y en las zonas limítrofes con serenazgo de los distritos de Surco Barranco y Surquillo en cuanto a las actividades continuamos con la segunda fase de la campaña cuida tu parque en esta oportunidad se han repartido volantes en el perímetro de los parques en el parque Melvin Jones 2 parque Bustamante parque Sabogal parque Humboldt y parque Sela el día martes 12 de agosto también hemos continuado con la campaña basta de engaños pero ahora hemos dejado de lado las conferencias perdón las charlas en los parques y estamos visitando los edificios si bien es cierto el grupo humano se reduce pero estamos buscando que estén presentes los propietarios de las viviendas junto con sus trabajadoras del hogar para que puedan tomar conciencia de que esta es una responsabilidad compartida tanto la instrucción que deben darle los propietarios de la vivienda como las personas que van a trabajar en el interior adiós gracias los últimos 60 días no hemos tenido denuncias al respecto lo que demuestra que se está haciendo con bastante efectividad esta campaña también realizado la sexta reunión con la junta vecinal de la comisaría de San Antonio en esta oportunidad fue en el salón comunal de la parroquia Santa Rita de Casia con asistencia de vecinos de la zona la junta directiva de los vecinos y el acto fue presidido por el comisario de la jurisdicción mayor Jorge Barrante Zambrano operativos detección y retiro de parantes un total de nueve operativos de control de motos lineales y vehículos mayores motos lineales intervenidas 107 sin novedad vehículos mayores intervenidos 276 habiendo sido remitido uno a la comisaría de San Antonio operativos de construcción civil se han confrontado 104 obreros sin novedad alguna en cuanto a las intervenciones resaltantes se ha podido capturar a una trabajadora del hogar que la había sustraído a su a la dueña del domicilio 60 dólares del interior del cajón de su ropero comunicaron la novedad la central y se pudo intervenir junto con la policía nacional siendo intervenida y puesta a disposición de la comisaría de San Antonio eso es todo señor alcalde bien muchas gracias sorpresas por la exposición un tema que no había comentado de la exposición del área 2 en los próximos días a partir del día martes o como he dicho los martes que vienen vamos a llevar cine bajo de las estrellas como parte de las actividades culturales al parque Miranda que es parte del área 2 entonces perdón Miranda es 1 ¿no? 1 perdón este me había olvidado de hacer ese comentario que va en la línea también de lo que ya se está haciendo en el área 1 de tener seguridad en la zona del parque del comunal en Santa Cruz entonces tenemos los martes y los jueves actividades que están referidas a cine bajo las estrellas y referidas también al área 1 atención con ese tema porque vamos a tener más afluencia de gente los días martes ahora con esta actividad hacia el parque Miranda esto va a ser a partir de las 7 y media de la noche hay que estar atentos por favor con el tema del patrullaje el trabajo de la zona eso está muy cerca de la comisaría central o sea que estoy seguro que va a estar más que resguardada la zona también con la nueva actividad que estamos creando bien no sé si hay alguna intervención de algún miembro de la mesa si no hay antes de que me olvide hoy día estamos celebrando el 18 aniversario de la UGEL queremos saludar a su representante la señora Gloria de los Ríos por esta mayoría de edad en un ratito más pase por RENIEC para darle el DNI son 18 años ya felicitaciones por ese trabajo de la UGEL y que pues Dios continúe generando bendiciones para su institución ese es el deseo de la Municipalidad de Miraflores muchas gracias señor vamos a darle el uso de la palabra al señor Augusto Bea García secretario técnico del CODICEC que ha pedido la misma si doctor solamente para informar al comité dentro de lo que está establecido en el plan de seguridad ciudadana 2014 tenemos que hacer cuatro reuniones descentralizadas para poder cumplir con la meta tenemos dos días realizadas y estamos proponiendo de acuerdo a la agenda señor alcalde para el día 5 de septiembre llevar una reunión descentralizada en el parque Francisco de Cela en jurisdicción del área 3 dejo en consideración del comité su aprobación doctor en el parque Francisco de Cela ya hemos tenido antes ¿no? o es primera vez que tendríamos? no primera vez sería primera vez hemos tenido algunas otras actividades ahí pero no del comité entonces creo que es una buena zona es un área bastante amplia que abarca varios sectores de la ciudad voy a someter a debate si hay debate si no hay debate procederemos a votar aquellos miembros del comité distrital de seguridad ciudadana que consideren pertinente realizar en la fecha propuesta en el lugar establecido la comité la sesión del comité distrital de seguridad ciudadana sirvanse a expresarlo levantando la mano se ha aprobado por unanimidad perfecto tendremos entonces nuestra siguiente reunión del comité distrital de seguridad ciudadana el día 5 de septiembre para que quede agendado a las 8 de la mañana en el parque Francisco de Cela que es el que está a la espalda del colegio Juan Alarco de AMER correcto todos estamos entonces en la línea ofrezco intervenciones libres de los miembros del comité distrital de seguridad ciudadana le damos a dar uso de la palabra a la doctora Gloria de los Ríos representante la UGEL Muchísimas gracias señor alcalde a todos los integrantes del CODISEC nosotros como dice nuestro alcalde estamos cumpliendo mayoría de edad y y nosotros como UGEL y a nivel de ministerio estamos tomando la decisión con con diremos viendo esta esta necesidad tan fuerte de atender el bienestar de los estudiantes y hacer actividades de prevención sobre todo de la cantidad de denuncias que se tienen de tocamientos indebidos de maltrato que han sido archivadas años tras años años tras años en las diferentes UGEL y en los diferentes lugares por la corrupción que existe a nivel del estado y que ustedes conocen sin embargo la decisión profunda de de ahora de las autoridades al menos del UGEL 07 es investigar y hacer todo un un estudio de todos esas denuncias que han habido de muchos profesores directores que se deja pasar y que el estudiante al final es el estudiante que va a delinquir es el estudiante que va a ser un ciudadano con traumas entonces por eso nosotros hemos tomado la decisión de hacer una mesa integrada una mesa de diálogo con todas las municipalidades con todas las áreas para que a través de la UGEL 07 fortaleciendo todas las áreas y todos los por ejemplo a través del serenazgo a través de del ministerio del interior a través de el ministerio del ambiente el ministerio de la mujer cada uno desde su experiencia profunda de lo que tiene y maneja poder trabajar en los siete distritos que son los entornos del distrito de Miraflores y es por eso que hemos ya empezado con algunas actividades muy concretas bueno por este aniversario nosotros estamos celebrando el día de hoy estamos invitando a todos ustedes vamos a pasar las tarjetas de invitación para que nos acompañen hoy día a las cinco de la tarde en la casa de la juventud de Surquillo que también es parte de del de la UGEL sabemos que tenemos siete distritos y lo que nuestro alcalde manifiesta del cine bajo las estrellas también queremos participar dentro de ello porque todas las actividades de los distritos deberíamos de ser debe ser integrado por esto por incluso publicarlo en la página web de la UGEL ser parte de las actividades públicas que se desarrollan en diferentes municipalidades y también obviamente de todos los integrantes del CODISEC muchas gracias muchas gracias doctora Gloria de los Ríos ya que usted toca el tema de cine bajo las estrellas cine bajo las estrellas es una actividad gratuita abierta universal que abarca a todas las personas que quieran participar no hay ningún tipo de restricción lo que hacemos nosotros es vamos llevando esto a distintos lugares del distrito los sitios donde ya se ha realizado esta es una pantalla grande de cine una pantalla inflable móvil y el cine bajo las estrellas porque lo que hacemos es ponemos unas sillas y está bajo las estrellas cuando hay estrellas a veces estamos bajo la lluvia y esto es por ejemplo lo hemos hecho en el parque reducto lo hemos hecho aquí en el parque central lo estamos haciendo los días jueves en el parque de la comunal al costado de la comunal ahí en Santa Cruz lo vamos a llevar ahora al parque Miranda y hay realmente películas muy interesantes clásicos del cine se han pasado en distintos sitios películas nacionales está programada para el día martes la película Cinema Paradiso que es otro clásico interesantísimo y lo más interesante de todo esto es que la cultura se lleva a los espacios públicos y se lleva de forma gratuita esto es como se hace en algunos otros países más avanzados y creo que hay que saber aquilatar ayer conversaba con un grupo de vecinos en la noche sobre estas cosas y muchos de ellos por ejemplo no sabían del esfuerzo que tenemos nosotros había una persona que me decía que acababa de ir de Canadá y que en Canadá se hacían actividades en la vía pública actividades culturales y le digo mira no quiero que esto pueda parecer una suerte de comparación ni mucho menos pero si para información tuya nosotros en la avenida Larco tenemos una actividad que se llama Larco Vive todos los miércoles y sábados y hay en esa actividad músicos personas que bailan le dan vida a la avenida Larco a la nueva avenida Larco y también tenemos actividades culturales diversas circo mimos hace unos días estábamos viendo también temas de marionetas cine cuentacuentos etc entonces este tipo de cosas se llevan para el beneficio del ciudadano y ahora le estamos dando mucho énfasis al tema del cine bajo las estrellas en algún momento conversando con la gerenta de cultura me decía que el frío era algo que jugaba en contra de la asistencia pero el frío se puede vencer o sea uno se arropa un poco más se pone una bufanda de repente y va y la verdad que no se imaginan como la gente disfruta esto y disfrutan tanto que hay personas de otros sitios que se pasan la voz y llegan de otros distritos y me dicen como tuviésemos una cosa así en nuestro distrito bueno le digo las buenas cosas se pueden replicar se pueden copiar y en buena hora ojalá que lo hagan pero nosotros somos pioneros en ese sentido y después seguiremos con esta itinerancia a algunos otros parques o espacios públicos de Miraflores porque que bueno poder tener este tipo de cosas y de manera gratuita además bien ese era un poco un comentario sobre la posibilidad de participación libre y abierta a este tipo de actividades nos queda ya no nos queda estamos ya sobre la hora pero siempre ofrezco el uso de la palabra a alguien que no haya podido comentar la serena que ha sido premiada está levantando la mano quiere decirnos algo señor Pinzaz puede regresar a su espacio discúlpeme no lo había liberado le vamos a dar ese espacio a la serena que ha sido premiada adelante por favor de manera absolutamente espontánea y voluntaria ha levantado la mano para decirnos algo adelante está funcionando creo el micro o sea que puede alcanza si hay que bajarlo un poquito ahí está adelante buenos días con todos quisiera agradecerle al alcalde de Miraflores Jorge Muñoz por esta condecoración le quiero agradecer también quiero agradecerle a Dios a mis padres a mi urano del área 3 a Juan Pinzán a mi Charlie José Ríos y bendiciones para todos los presentes gracias muchas gracias señor Alberto Ortiz un aplauso para él como puede verse actos meritorios como el que se ha tenido son actos que tienen que ser reconocidos y sobre todo agradecidos por la comunidad una de las cosas que a mi me llena de orgullo es cuando las personas me comentan que hay un trato cercano con los serenos hay un trato profesional hay un trato de responsabilidad y a la vez si es que yo escucho alguna situación que no que no es la que uno pretende para el distrito uno también se puede apenar pero gracias a Dios con la capacitación el trabajo la dedicación de cada uno de los miembros del serenazgo estamos nosotros avanzando en ese aspecto y avanzando bien les quiero agradecer a todos los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana por esta reunión reunión número 173 del Comité aquí laten por favor esos números es estadística 173 reuniones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana ustedes están haciendo historia lo que se hace aquí no se hace en ninguna otra parte del país 173 reuniones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana para trabajar para generar políticas políticas que van a quedar en el tiempo en beneficio de la ciudad de Miraflores y eso es algo que está siendo construido por cada uno de ustedes entonces yo tengo que agradecerles profundamente ese gran trabajo si alguien encuentra alguna otra institución municipal a nivel nacional que tenga una una reunión más que nosotros me avisa por favor dejo esa tarea para la próxima semana muchas gracias un saludo un saludo un saludo un saludo